¡Hola, hola, hola, caracolas! Continuamos con The Adventures of Lolo. A ver, era D-M-Y-J. Y ya vamos por la planta número 9. ¿Cuántas serán? No importa, tenemos que llegar hasta el final. Dios mío, este es un duro trabajo. Pero tenemos que rescatar a nuestra chica, ¡sí! Lo repetiré al principio de cada planta, tenemos que rescatarla. Tenemos que rescatarla, no podemos permitir... ¡Que la cosa salga mal! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡Qué miedo me da el bicho ese! Vale, vale. Parece que no era tan complicado, ¿verdad? Ahora vamos rápido, rápido. Tenemos que llegar antes que él. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¡Ahora! ¡Muy bien, Lolo! ¡Muy bien! Soy un genio. Soy un genio del disfraz. Bueno, del disfraz del escondite. Bien, ese era fácil. Vamos a ver aquí qué tenemos que hacer. Eh... Madre mía, ¿no? ¡Madre mía del amor hermoso! Vale, vamos a empezar moviendo este aquí, este aquí, este aquí. Cogemos esto. Muy bien. Ahora este. Para allá. ¡Venga, sí! ¡Vamos así! Vamos a seguir así. Hasta el final. ¡Muy bien, Lolo! ¡Así se hace! Y ahora... Ahora... Hay que hacer algo parecido por aquí. Vamos a ver. ¡Uff! 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 Tiramos este para arriba. Este también. Y ese hacia aquel lado lo apartamos. Da lo mismo. Diante de cómo voy a coger ese corazón. Bueno, supongo que podré cogerlo por arriba. Vamos a ver. Poquito a poco. Venga, vamos. ¡Lolo! Que esto ya está hecho. Esto ya está. ¡Uy! Casi la lío. ¡Casi la lío ahí! Casi la lío. Bueno, no. No la habría liado. No. No la habría liado. Vamos a ver. O sí. Sí la habría liado. ¿O no? ¡Yo qué sé, tío! ¡Yo qué sé! ¡La he liado ahora! ¡Seré gilipollas! ¡Ah! ¡Dios mío! Pensé que podría moverlo hacia la derecha. ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Cómo voy a tapar a los bichos rosas? No puedo taparlos. Tendré que ir corriendo muy rápido. Bueno, vamos allá. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Que esta parte no parece... ¡Me cago en la puta, Lolo! ¿Pero qué haces? ¡Ah, no! Si ese tenía que moverlo hacia arriba también. De todos modos. ¡Madre mía! ¡Estoy tonto perdido! ¡Venga! ¡Vamos! Arriba, arriba, izquierda. Bah, sí. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Venga! ¡Hala! ¡Míos todos! ¡Míos todos los corazones! ¿Serán míos? ¡Soy el hombre de corazones! ¡Sí! ¡Todo es para mí! A ver, cuidado, cuidado, que la liamos. Cuidado que la liamos. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Eh... Cogemos este de aquí. Y ahora... Cogemos este de aquí. Y no puedo tapar a estos bichos. Pero puedo... ¡Uey! No, pero ¿qué haces, Lolo? ¿Me dará tiempo a llegar? ¡No! Lo sabía yo. Lo sabía yo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Es fácil. Es fácil. Solo que me he apresurado... Me he apresurado... Demasiado. Se me traba la lengua. Pues eso. Que me he apresurado... ¡Bleh! 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 Me he apresurado demasiado. ¡Venga, vamos! ¡Vamos allá! Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sí. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Como todos sabéis... Pillo este... Pillo este... Y ahora simplemente... Así... Rápidamente, rápidamente... Antes de que salga de la bola... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lolo! ¡Ahí está! ¡Genial! Soy un genio. Soy un maestro... De los puzles. Vamos allá. A ver qué tenemos aquí. Uy, este parece más complicado. Vale. Vale, vale, vale. ¡Coño! Está la cosa aquí... Bien puta. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Vale, vale, vale. ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios mío! Vale, vale, vale. ¡Ostras! ¡No! Es que... Es que no. Es que luego me va a disparar. ¡Joder! Vale, vale, vale. Creo que ya lo... Creo que ya lo pillo. Voy a coger primero esto. Vale, no sirve de nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno... Vamos a ver. Tengo que coger este. Y ahora... Voy a pararme aquí. A este bicho lo paramos aquí. ¡Perfecto! Muy bien. Y a ese otro donde lo tengo que parar. Vete, vete, vete de aquí. Déjame en paz, maldito. No sé dónde pararlo. Si lo paro... ¡Ay, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! Creo que tenía que pararlo... Ahí arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale. Está muy rara esta sala, ¿eh? Pero creo que me hago una idea... De lo que tengo que hacer. Vamos a intentarlo. Venga, vamos allá. Esta es la buena. Hombre, si te hubieses puesto un poco más arriba no habría pasado nada, ¿eh, cabroncete? No hay un cabroncete. Ahí, vamos rápidamente, vamos rápidamente, Lolo. Vamos rápidamente. Sí, vale, sí. Bien fácil. No, 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 que sale, que sale, que sale. ¡Hijo de puta, ha salido! Ha salido... De su escondrijo... Malandrín... Tengo que matarlo. Tengo que matarlo para que tarde más en aparecer. Total, me dan dos disparos, así que puedo matarlo. Ay, no sé para qué me conformo con encerrarlo en la bolita. Hay que matarlos a todos. No puede ser... No puede ser compasivo. Hay que ser despiadado. Venga, vamos, Lolo. Que esto ya está hecho. Vamos, que esto ya está hecho. Pillamos este. Venga, ahora el siguiente vendrá por aquí. Ven, sube, sube. Sube sin miedo. Muy bien. A tomar por culo, hijo de puta. No, no, no. Creo que estoy en problemas. Ah, no, no, porque al coger la bola... No, pero qué cabrón, se me ha puesto... Ala, yo soy tonto. Podría haber ido por la izquierda y dar la vuelta. Bueno, no pasa nada. Al coger la bolita, todos los monstruos desaparecen del mapa, así que... No, no me bloqueaba el paso a la puerta. Me había asustado ahí. Para nada. Venga, vamos, coño. Ahora ya sí, esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. Venga, vete a tomar por culo. Míralos. Míralos. Es que se me ponen en medio los cabrones. Haga lo que haga. Venga, sí, sí. Ay. El rodeo que me hacen hacer. No, no. Mierda, no. Tengo que ser más rápido. Vale, pues ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Sí. Lo que tengo que hacer es dormirlo por ahí en cualquier otra parte. Antes de matar al bicho para luego moverme tranquilamente. Venga, vamos. Vamos allá. Vamos allá. Uno aquí. Venga, vamos a dormirlos. Aquí mismo. Venga, ahora viene el otro. Ven aquí. No huyas, cobarde. No huyas, cobardica. A dormir, la mona. Así me gusta. Muy bien. Venga, vamos allá. Vamos allá. A ver. Te mato rápidamente. Rápidamente. Corre Lolo, corre Lolo, corre Lolo. Corre Lolo, corre Lolo. Antes de que aparezca. Ahí está, perfecto. Bueno, no ha sido para tanto, ¿verdad? Era fácil. Esa fase era muy fácil. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Esta ya parece algo más complicadilla. Tenemos una escalera, ¿vale? Tenemos una escalera. Hay que saber usarla. Yo me hago una idea de dónde la podría usar. Me hago una ligera, pero ligerísima, idea. La verdad es que no tengo ni puta idea. Ahora que lo he examinado un poco mejor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que... No, porque está ese corazón ahí. Así que ahí no vale. Tengo que usarla aquí. No me queda otra. Tengo que usarla aquí. Vale, el bicho este lo tengo que llevar para allá. Y aquí lo que tengo que hacer es... No puede ser. No puede ser. Estoy obligado a matar a la serpiente para coger el corazón. Pero entonces este me va a disparar. Ah, no, no. Vale, sí, sí. Esto hay que hacerlo rápido. No, no, no. ¿Por qué no he podido arrastrar el bloque? Al agua no se puede tirar el bloque al agua. Madre mía. Es todavía peor de lo que me pensaba. A ver qué voy a hacer aquí. ¿Qué voy a hacer aquí? Coño, coño de la madre. Vamos a ver, vamos a ver. Esta sala sí que se complica. Vaya que sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde pongo la escalerita? Puff, puff, puff. Lo puedo poner en otro sitio nada más que aquí. Así que algo raro pasa. Algo raro, muy raro pasa. Y yo me estoy cagando. Me cago en la puta porque me tengo que cagar ahora. Ah, rayos. A ver qué pasa si pongo la escalera aquí. Vale, lo que imaginaba. Me quedo sin poder pasar. No puedo ponerla en otra parte. Tiene que ser ahí. Tiene que ser aquí. No hay otro sitio. No hay otro sitio. Así que... Vamos allá. A ver cómo lo hago. A ver, a ver, a ver cómo lo hago. A ver. ¿Es posible... Que ese corazón me dé disparos? No. No lo creo. Ah, mierda, joder. ¡Muere! Ah, Dios. No. Es más rápido que yo. Pero a lo mejor es eso lo que tengo que hacer. Vamos a intentarlo de nuevo. Last Warning. Let's go. Vamos a ver.